Amigos, muy buenos días, un feliz inicio de semana para todos ustedes. Nosotros así como que con cuchillo, tabla, todo listo para invitarles a preparar dos recetas más. Esta receta de arrocito es una receta, si ustedes desean, de recalentado, de cuando nos sobra el arroz y por ahí el esposo no nos recibe de nuevo igual el arroz, pues le damos la vuelta y lo preparamos muy rico. Será un arroz verde al horno. Buenos días, Chef Mario. ¿Cómo estás? Bendiciones para ti, para toda tu familia. Muy buenos días, Amaya. Hoy vamos a preparar unos taquitos deliciosos, unos tacos bien locos. Van a ver qué cosa más rica. Ya les enseñaré que lo vamos a utilizar, pero vamos a ponerlo a la cocina para que Amaya cocine el día de hoy. ¿Empezamos por aquí? Muchas gracias. Vámonos entonces a arroz al horno. Vamos cocinando rapidito, como a mí me gusta hacerlo todo así, rápido. Hay cosas que hay que hacerlas despacio, siempre les digo despacito, pero hay otras que, si nos podemos simplificar, mucho, mucho mejor. Probamos el procesador, ¿sí? Hoy voy a usar procesador. Por si ustedes tienen en casa, ténganlo a mano. Vamos a ver ingredientes y esto. Esto es un aprovechando al 100. Les decía, esta receta, aprovechando al 100, realmente, pues aprovechar el arroz del día anterior. Veamos qué necesitamos. Para este arroz verde al horno, que va a quedar muy rico, usamos 4 cucharaditas de margarina mirasol. Tengo 4 cucharadas de cebolla y ajo picados. Los tenemos aquí picaditos. También vamos a utilizar 3 tazas de arroz blanco cocinado del día anterior, ya previamente cocinado. Está frío. Medio paquete de queso crema. Utilizamos espárragos, no hay en esta oportunidad, así que los vamos a omitir. Usamos 2 tazas de queso mozarela rallado y una taza de, ya puede ser espinaca o puede ser acelga, que son las principales hierbas, creo yo, digamos que más populares. Hay otras hierbas también en Guatemala, ¿no? Sí, ya la vez pasada estuvimos cocinando y hablando de ellas, sobre todo para septiembre. Bueno, esto de aquí, pásenlo siempre por agua, lávenlo muy bien. Es cierto que tanto las espinacas como las acelgas, sí se pueden comer en crudo, pero recuerden siempre limpiarlas y desinfectarlas muy bien. Yo siempre les digo, cualquier cosa que ustedes vayan a consumir en crudo, recuerden, por favor, desinfectarlo bien. Por ahí, la espinaca y la acelga pueden ser vectores para la hepatitis, ya lo habíamos hablado una vez. Las estoy cortando un poco y las voy poniendo en el procesador de alimentos. Lo que puse primero a hacer, yo me adelanté a hacer lo de las acelgas, pero les cuento que en la sartén agregué un trocito de margarina mirasol, si quieren veamos eso, y la cebolla con el ajo y lo puse a asar. Es lo primerito que hicimos, margarina, cebolla y ajo. Ya luego empecé con este procedimiento de las acelgas. Las voy poniendo en el procesador, le voy a poner un poco del queso crema, quesito crema por aquí. Ahí está. Voy a procesar, pero me falta agregar acá la cebolla y el ajo. Estoy procesando para que se vaya... Ahí está, ya miren, ya tengo espacio. Está medio picado, todavía falta. Agrego la cebollita y el ajo, que realmente doraditos con margarina mirasol, queda delicioso. A este arrocito le pueden añadir, voy a agregar más acelga, pueden agregarle pollo, pueden agregarle jamón, para una receta más completa. Ahora sí, vamos a procesar. Ahí está. Pueden aligerar el queso agregándole unas cucharadas de agua, ¿sí? Entonces ustedes pueden agregar, van a ver cómo queda, pero si lo quieren más ligerito, le pueden agregar agua. Acá nuestras recetas tratan de que sea lo más fácil posible, ¿no? Que sea, que no sea nada complicado. Voy a aprovechar este último quesito crema que me quedó aquí, para no desperdiciar. Y lo divertido de todas nuestras verduras, con el arroz, es que les podemos dar diversidad de colores. Entonces, ¿han visto, por ejemplo, con la remolacha podemos poner un color morado, con la zanahoria anaranjado, con el tomate al rojo. Y con el rico, rico sabor de la acelga o de la espinaca, el verde. Entonces, en este arrocito, vean ustedes, en este arrocito, que es un arroz del día anterior, lo tengo acá, voy a retirarles esto para que lo vean muy bien. Miren, vamos a agregar entonces esta mezcla, que es queso crema, las acelgas, la cebollita, el ajo, que nunca pueden faltar, porque nos dan siempre mucho sabor. Me encanta, y ¿saben qué es lo divertido? Que los niños se lo van a comer sin renegar, van a comerse estas acelgas que tal vez de otra forma nos dicen, ¡Ay, no, están muy amargas! O no nos gusta. Bueno, voy a mezclar el arroz, lo voy a poner en un refractario, lo vamos a llevar al horno, lo vamos a dejar gratinar, porque quiero que gratine, porque tengo el queso, no lo botes, tengo el queso esperándome, voy a ponerle un poquito de sal, pimienta para ajustar, o le pueden poner ustedes, si quieren, también sazonador de fuego completo, que queda muy rico, un poquito de sal, pimienta, lo vamos a poner en este refractario, miren, le vamos a poner el quesito por arriba, lo voy a llevar al horno, y cuando regresemos de la pausa, yo les leo el repasando para este arroz verde horneado, ya venimos. Bueno, estamos de vuelta, vamos a ver entonces el repasando de Amaya. Repasamos la receta y les voy a platicar del arroz al horno más adelante, es un platillo famoso, por cierto. Ya está en el horno nuestro arrocito, ya estaba el horno precalentado, veamos el repasando. Para arroz verde al horno, en un sartén grande, sofreímos las cebollas, el ajo, la margarina de mirasol, agregamos el arroz, queso crema, espárragos, espinaca, y mezclamos bien, si le agregan espárragos, pues ya saben, picaditos. Transferimos a un refractario y ponemos todo el queso por encima, horneamos a 180 grados por unos 30 minutos, o hasta que el quesito gratine, ¿verdad? ¡Qué fácil la receta! Ya me quedé tomando mi tecito Lipton, yo soy fanática del té, así que hoy tecito Lipton, ya cociné, me relajaré con mi té. Vamos a ver rapidito el taco loco que vamos a utilizar para esta receta, miremos ingredientes, todo muy fácil y algo muy diferente para hacer tacos también locos. Vamos a utilizar dos cucharadas de margarina mirasol, una media libra de esposa cerdo, ya traje adelantadita y cocinada, media libra de maíz, dos dientes de ajo, media cucharadita de achiote, una taza de jugo de naranja agria, un cuarto de taza de vinagre, un cuarto de jugo de naranja, seis hojas de laurel, una cucharadita de tomillo, un manojo de mejorana y cuatro unidades de pimenta gorda, y aquí la tengo ya desechita y lista para usar. Pizca de sal y pimienta. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar esto? Primero voy a poner allá un poco de margarina en la sartén. Vamos a ir a la sartén, se va a ir derritiendo. Y yo pues en una olla presto, ponen ustedes su posta de cerdo, la ponen con salito, la ponen con un poco de ajo, la ponen también con hojitos de laurel, para que esto vaya dejando muy buen sabor. En olla de presión, ¿verdad? En olla de presión, claro, para que se haga así desechita y quede muy rico. Yo por acá voy a poner a dolar con un poco de ajo. Ponen un poco de ajo nada más. Vamos a dorar el ajo. Voy a poner mi cerdo. Le voy a agregar un poco de naranja agria. Yo traje una naranja agria ya preparada. Con ajo, hierbas, vinagre. Lo salteamos bien. Le bajamos temperatura. Voy poniendo aquí entonces el ajo. Voy a poner un poquito de achiote. Un poquito nada más. Ya manché los dedos. Ahí, se va para afuera. Un poquito de achiote. Agraba los dedos. Eso es lo que le da color, que uno ve a los tacos. Qué color más brillante, ¿verdad? Pon esto por aquí por aparte, que no me haga manchazón. Toma mi carnita. Va muy bien. Voy a poner un poco de sal. Un poco de pimienta, que va a dejarlo sabor. Y aquí, voy a poner un poco de clavito. Poner llevas aromáticas. Perfecto. ¿Qué más? Solamente eso. Vamos a hacer bien el poquito de agua o vino blanco. Vamos a ir deshaciéndola. Queda muy bien, miren. Tiene un lindo color. Esto le da color a mi carne. También sabor. Esto ya se le puede poner un poco de una natura ranchera. Para que salga bien, bien jugoso. Lo acompaña también con un pico de gallo. Que va a quedar muy bien. Perfecto. Le agrego por acá mi salsa. Vamos a ir salteando. Vamos a probar cómo está en sabor. Y vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos entonces. Veamos cómo Chef termina de preparar estas tortillitas. Pues miren acá. Voy a poner esto. Pueden ponerle con costillitas, lo pueden hacer con lomo. Olliguitas de pollo. Queda muy bien. Pico de gallo, aguacate. Va a quedar buenísimo. Hacer unos tacos con esto. Tiene muy buen sabor. La salsa parece simple, pero le otorga muchísimo sabor. Un sabor muy intenso. Y delicioso. Entonces, ¿qué vas por acá? Voy metiendo acá en mis tortillitas. Yo le pondría encima cremita agria. Pondría una tira de aguacate. También le pueden poner queso. Un queso mixto. Hay un millón de formas de combinar los tacos. Lo importante es el sabor de la carne. Y el resto es un complemento. Se va a quedar muy bien. Los tenemos listos, miren. Muy sabrosos. Bien con garnita. A mí los tacos sozos no me gustan. Perfecto. Estamos ya. Vamos a ver rapidito, repasando, de esta receta que quedó buenísimo. Entonces, cortamos la carne en piezas no muy grandes y las colocamos en un bol. Agregamos naranja agria y dejamos marinada durante una hora en el frío. En un morcajete o mortero agregamos ajo, pimienta gorda, pimienta, achiote, sal y molemos bien. En una olla presto colocamos margarina, margarina, mirasol y sellamos la carne. Luego incorporamos jugo de naranja, la mezcla macerada, tomillo, mejorana y vinagre. Dejamos cocinar por 30 minutos desde que la olla empiece a sonar. Y hacemos los tacos con las tortillas y disfrutamos. Queda muy deliciosa la carnita esta. Me encanta su sabor, un acidito con el ajo y todo. Y qué bien ahí en el moldecito ese, ¿verdad? Sí, los moldes son muy lindos. Así que ya tenemos una receta más para disfrutar. Ahí estamos, bien. Y hay una teoría sobre el posible origen de la palabra taco. Es el término talco, idioma nahual, que significa mitad o en el medio. Míralo pues. Es en el sentido del alimento que se coloca en el medio de la tortilla de maíz. La palabra nahual para referirse a la tortilla de maíz. Sí, la tortilla de maíz es también un ingrediente precolombino. Entonces, es algo realmente que tiene un fundamento histórico y también un fundamento para las personas, para nosotros que somos latinos, por lo menos somos centroamericanos, mexicanos. Tiene su base y tiene su historia del por qué. Como nosotros tantas tortillas, que son realmente buenísimas. Tortillas y frijoles, aminoácidos completos con el cuerpo, que eso nos hace fuertes y grandes. Así es. Y bueno, para tus taquitos acompañar con una cebolla caramelizada, dice, yo les tengo el dato curioso del arroz al horno. Miren que ya salió del horno y gratinó muy rico el queso por encima. Quiero contarles que el arroz al horno en valenciano, es origen valenciano, se dice arroz al forno. Es un plato típico de la comunidad de Valencia que se elabora con una cazuela de barro y se cocina, como su nombre lo indica, en horno. Su origen se cree que está precisamente en el aprovechamiento de los restos del cocido, por lo que sus ingredientes principales son el, lleva en aquel caso, bueno, garbanzos y diferentes productos procedentes del cerdo, como por ejemplo un jamón, una morcilla, carne, un chorizo, elaborado siempre con carne picada, junto con el caldo obtenido. A veces lo hacen como en forma de albóndiga. Además le ponen papas, tomate, es decir, es un plato como de aprovechamiento, chef, cuando algo te sobra. Y también es común utilizar para su elaboración sin utilizar el cocido, simplemente con el caldo o incluso el agua y se le ponen pues ya costillita de cerdo o jamoncito, lo que nosotros más querramos. También hay otro plato que se llama olla podrida, chef, también. Viene como un poquito todo lo que hay en la refri y que se pueda guisar y queda muy bien, queda rico. Ah, mira, qué interesante. Y son platos bastantes fáciles y rápidos de preparar. Y vamos a ver qué nos queda. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Está pasando? ¿Ya está? ¿Estamos? ¿Listos? Dice que vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida. Perfecto. Muy bien, la mesa está servida, así que tienen unos tacos deliciosos que les va a encantar. Aunque lo puedan acompañar, le pueden poner cremita, le pueden poner queso, también le pueden poner un piquito de gallo o un guacamole, va muy bien para que lo disfruten de así más sabrosón todavía. Así que, tienen una carta buenísima ahí. ¿Y qué nos queda? ¿El teléfono me para comunicarnos con ustedes? Márquennos al 1-800-1-135-3837. Así es, y también consumidorasac-mondulida.com, la página de internet que es www.secretosdecocina.com. Ahí pueden encontrar buenas recetas, ingresen a una comunidad que va creciendo cada vez más y también, pues, hay mucha gente de lo que es Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, así que va a estar muy bien esto. Hay seguidores de México también, así que es maravillosa la plataforma digital para también conocer, pues, cocineros de todo el mundo. Miren, el arroz horneadito lo van sirviendo así con cucharón y lo pueden acompañar con un pescadito al ajillo. Miren, se me ve, con qué bien se quedó el quesito gratinado por encima, le pusimos aguacate y albahaca negra para una bonita presentación. Y bueno, ustedes en casita, por favor, no olviden, todas estas recetas se van subiendo a la plataforma, ingresen www.secretosdecocina.com. Los tacos y el arrocito, buen alimento para esta mañana, para animarnos, para ponernos, para darnos energía. Ahí están los tacos, miren, están buenos y así nomás quedan muy ricos. Yo solo echaría una rajita de chile para que pique bien sabroso. Recetas, tips y todos los secretos del programa en www.secretosdecocina.com. Así es. Y qué tenemos para esta semana, miremos para mañana qué hay. Para mañana tenemos crostini desayuno y ensalada de julio. Así que, la pasan bien, se cuidan, paz mi gente. Hasta mañana. Que cuánto me querías Que cuánto acabaría Que nunca Que si me dejarías Y decías que no Que si me cambiaría Por nadie Que si me cuidaría Siempre Amaba Amaba preguntarte Hasta que tu voz desapareció Pero me acostumbro a escucharte Y traer todo de tus labios Dejaste muchas dudas en mi corazón Me las pregunto y las contesto también yo Que cuándo dejaré de amarte Nunca Que cómo voy a superarte No sé Que ya no con este coraje Nada Porque cuesta olvidarte Pues porque te amé No le voy a parar Encontrarte Dime Cuánto falta Aproximadamente Para ya sentirme bien Yo siento que a Dios Luz ¡Gracias!